Buenos días, tardes o noches. Dependiendo a la hora que estén viendo este video, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla, nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal. Les doy la bienvenida y las gracias por pasarse a ver este video. Antes que nada, empezaremos con algunos anuncios, los cuales son aburridos pero importantes. El video que veremos a continuación, es una remasterización de uno de los videos más vistos del canal. Aquel video fue publicado en noviembre del 2020, obvio con otros gráficos y sin los nuevos autobuses que existen hoy. Por eso hoy les traigo, nombres de todos los autobuses de World Bus Driven Simulator, remasterizado 2023. Sin nada más que decir, disfruten este video a continuación. Marco Polo Paradiso G7-1200-6X2. Configurable en chasis Scania, Mercedes Benz o Volvo. Marco Polo G6-1800-6X2. A partirle con chasis Scania, Mercedes Benz o Volvo. Todos los skins estarán en la descripción del video. Comil Invictus G7-1200-6X2. Configurable en chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. Con este hermoso skin de Omnibus de México. Nielson Diplomata 380, únicamente con chasis Scania, incluido por defecto. Es uno de los autobuses que menos me gustan, ¿qué opinan? Marco Polo G7-1800-D de 8x2. Abatible con chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. Unos de los primeros autobuses 8x2 que incluyeron a este juego, en lo personal nunca me ha gustado por esta configuración de ejes. Volaré W9 4x2, chasis Mercedes Benz incluido por defecto. Del autobús más grande nos pasamos al más pequeño, con el skin de autobuses unidos a un servicio ordinario. Buscar vista 1800 de D6X2. Configurable en chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. El autobús con más burlas en la trayectoria de este juego, ya que se vuelca demasiado. No se recomienda dar volantazos, lo más seguro es que caigas al barranco. Buscar Humbus 360 6x2. Abatible con chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. Sinceramente, uno de mis autobuses favoritos, y aún más con este skin de autobuses unidos a un servicio directo económico. Siempre lo dije y siempre lo diré. Marco Polo G6 1600 LD. Configurable en chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. Como aclaración, LD, significa Low Driver, en español sería. Conductor abajo. Skin hecho por Rodrigo Sánchez, suscriptor veterano. Comil Campeone Vision 405 HD. Abatible con chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. La misma configuración que el autobús anterior, un autobús que es muy raro de encontrar en las carreteras mexicanas. Marco Polo G5 1150 6x2. Con chasis Mercedes Benz por defecto. Antes de la remasterización, este era uno de los autobuses más veloces. Sinceramente no sé por qué le quitaron la velocidad y el sonido del motor. Tecnobus Tribus II. Con chasis Mercedes Benz por defecto. Igual que el anterior bus, era uno de los autobuses más veloces. Con skin de Fipsa, haciendo referencia al internacional Eagle que esta línea tiene en su flota. Irizar I8. Con chasis Mercedes Benz por defecto. El autobús favorito de muchos, el mío no tanto por este tipo de versión. Un maquinón con otro tipo de configuración. Más flecha. Con chasis escanea por defecto. En mi opinión es uno de mis autobuses antiguos preferidos en el juego, espero que también lo sea para ustedes. Cuéntenme cuál es su autobús favorito hasta ahora. Marco Polo G7-1800 DD6-X2. Configurable en chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. En este juego, el autobús favorito de Dynamite Games es este modelo. Uno de los más vendidos en Brasil desde su lanzamiento. Creo que los creadores les gustó tanto que metieron demasiadas versiones. Marco Polo G7-1600 DD6-X2. Abatible con chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. Es lo que les digo, el G7 es el que más se repite. Comil Invictus 1200 4x2. Con chasis Mercedes Benz por defecto. Uno de los autobuses más cortos de este juego. Comil Invictus 1200 6x2. Con chasis Mercedes Benz por defecto. Es el mismo autobús que el anterior, solo que con un eje más. Hasta aquí nos quedamos en el primer video. A continuación los nuevos buses que han agregado al juego en el último año. Mascarello Roma 360 6x2. Configurable en chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. Autobús reconocido por ser el más largo del juego. Personalmente se los recomiendo con chasis Volvo, de igual manera, tenemos skins para este autobús en el canal. Marco Polo G8, 1800 TD 8x2. Abatible con chasis Mercedes Benz, Scania o Volvo. En dos años después del primer video, solo han incluido dos malditos autobuses, pero que podemos hacer. Así hemos concluido, pasemos a despedir el video de esta noche. World Bus Driven Simulator World Bus Driven Simulator ha sido un juego característico del canal. Un 28 de noviembre del 2020, subí el primer video de nombres de World Bus, sin imaginar nunca que sería uno de los primeros videos más vistos del canal. El día de hoy les traigo la remasterización, aunque solo agregaron dos autobuses a partir de esa fecha, quise traerles este nuevo video. Nombres de todos los autobuses de World Bus Driven Simulator, video remasterizado 2023. Espero que hayan disfrutado el video, antes de despedirme, quisiera que me siguieran en mis redes sociales. Instagram, arroba desfallegamin barra baja oficial. Facebook, desfallegamin. Skins y videos, tiktok, arroba desfallegamin. Por supuesto hacerles la invitación, que dejen una reacción, un gran comentario y una suscripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!